2020. La idea creativa en la hora de la verdad. Los hospitales en su colapso. Los saluda Rolando Antonio Castillo López, doctor en Administración Pública y Políticas Públicas. Inicio la opinión de hoy felicitando, con toda la sinceridad del caso, a los coterráneos guatemaltecos, a los paisanos guatemaltecos. El 99.9% de más de los 14 millones ha asumido una postura bastante preventiva. En esta encerrona, por ordenanzas del Presidente de la República, Alejandro Llamatey, y para el beneficio individual de cada uno de los guatemaltecos y por añadidura, colectivamente estamos guardados en casa. Viendo la necesidad de cómo se encontraba la situación, empecé a hacer esta cobertura periodística y me doy cuenta que efectivamente se está dando el cumplimiento. Hoy quiero aprovechar para dirigirme por segunda vez al doctor Germán Scherr-Bartlett, el viceministro y responsable de los hospitales. Germán, te saluda atentamente Rolando Antonio Castillo López y quiero insistirte. Si en la primera oportunidad te di una sugerencia para la atención de las poblaciones, de los municipios y establecer esa red de atención, de prevención y comportamiento por medio de las comadronas, de las ONGs que atienden a la salud en las áreas marginales, por medio de los líderes comunitarios, de los alcaldes auxiliares, de los propios alcaldes municipales, del consejo establecido, del gobernador departamental, hoy te pido que por favor le pongas toda la atención, todo tu conocimiento a los médicos. Están realizando manifestaciones públicas en las redes sociales, pronunciamientos públicos en donde piden la atención específica y el lugar que esa línea de atención, esos hombres y mujeres médicos y paramédicos que entregan su vida para el servicio, según ese juramento hipocrático, hoy lo están cumpliendo y siempre han sido tan sacrificados en su situación económica y de atención en cuanto al apoyo logístico, en estas fechas del COVID-19 es cuando más lo necesita. Hay varios médicos que ya renunciaron y que se retiraron, otros que no quieren aceptar esta responsabilidad, porque saben que en medio está terminar con su vida, la mayoría siguen al frente, cumpliendo su ciencia, cumpliendo su juramento y atendiendo a la humanidad. Y por eso, gracias médicos, se los agradecemos profundamente, pero Germán, por favor, atendé, atendé las necesidades de estos médicos que hoy están anunciando que el Hospital Roosevelt y el Hospital San Juan de Dios, allá en la ciudad de Guatemala, pueden colapsar en cualquier momento. ¿Qué decimos del Hospital de Quetzaltenango, el de San Marcos, el de Mazatenango, los seguros sociales, que también están lejos de la atención institucional de gobierno, pero sí tienen la responsabilidad de trabajar en equipo por solidaridad institucional? Pónganse de acuerdo, señor viceministro, sientase apoyado por su ministro para poder atender a su gente, a sus colegas médicos, de todo corazón, muchas gracias médicos, muchas gracias por entregar su vida al servicio de los guatemaltecos. Ustedes van a pasar a la historia del año 2020, el año del COVID-19. Atentamente, Rolando Antonio Castillo López. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.